Ahora a revisar la programación de mañana 14 de marzo de 2018 Primero TV colombiana a las 6 horas Luego el show de las quemadestorantes a las 6.30 A las 7, muy atrás A las 7.30 la venganza de Black Swipe Que a las 8 horas viene nuestro matinal, punto A las 12 viene Quack Pack A las 13.30 Kappa Mikey A las 13 horas viene Ánimo Que a las 13.30 viene Notimundi tarde Luego a las 14.30 Verdades Ocultas A las 16 horas Robot Boy A las 16.30 Cat Doc A las 16.45 Los Padrinos Mágicos A las 17 horas David Barbaro A las 17 sin que las maravillosas desventuras de Flapjack Toy Foodworks, acuérdate que a las 17.30 viene Mully y Bebo Beats Luego a las 18 tenemos el regreso de Joyacto A las 18.30 el campamento del astro A las 19 horas Cat Scratch A las 19.30 aquí una mosca con onda A las 20 horas Buena Profe Que a las 21 horas es Notimundi Recuerdo que hay Javi a tiempo Luego viene a las 22.35 Un club con la película A las 0.35 las aventuras de Aclara A las 0.50 Homo esta esta omito A las 1.05 para si vamos repeticiones A las 1.35 los cinteles repeticiones A las 2.05 la versión G-2017 repeticiones Y finalmente a las 2.35 aquí imposible Disfruta de nuestra proclamación en javiato-dv.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!